voy a estar esperando ya solamente esperando en el puesto donde le dije porque ya estamos decidido acompañarnos y la verdad que pues voy a irme voy a ir pero voy a sacar niños no no para ella cuando va a tener mucho problema no buscará y no lo dejo de carmelo de caer si me lo iba a llevar y me dijo que sí no que feliz, que feliz de ser esto porque por fin se me concedió me voy a acompañar con Carmelo si pues a ver la verdad que lo más contento estoy que Carmelo me dijo pues que me iba a aceptar el niño que me lo iba a querer como que fuera de él pero pero gracias, le doy gracias también porque la verdad no cualquier persona pues adora a un niño a pesar que no se va a verlo así que por esa parte soy super feliz y que voy a disfrutar con el amor de Carmelo por cómo llevarse bien, voy a estar super feliz bueno, eso espero pues eso espero para mi niño para llevarme Hey, ¿y usted para donde va? Para mi casa Ah, ¿está yendo a su casa? Es mi casa claro que sí Es su casa, esta casa es mía Ah, ¿cuándo la amanecer? Yo sé, pues esta casa yo he vivido siempre aquí Ay, y no, fíjese pues esta casa es mía y usted no tiene nada que hacer aquí dentro Claro que sí ¿Puede que usted acompañó con ese señor? Ah, pues bien, vengo a traer a mi niño Su niño Ay, qué cara tiene de venir a traer a mi niño Claro que es mi hijo Ay, ¿por qué su hijo lo dejó? No, es que yo lo he dejado, no traerlo, vengo No, pues se equivoca que el niño no va a estar saliendo No va a estar saliendo, claro que sí No, porque claro que me lo va a llevar, el niño es mío Bueno, apartate porque la verdad que no ¿Qué? Yo no voy a entrar aquí ¿Quién te va a mantener a vos y los niños o no? ¿Yo lo pienso hacer? Ah, pues sí Ah, sí, calmate Usted no va a entrar a traer a ese niño Ah, pues bien ¿Y sabe qué? También ya le quemé la ropa, si usted tanta Ah, qué bien Sí, ya se las quemé No, no me importa la ropa, me importa a mi hijo Ah, le importa bastante Claro que me importa a mi hijo Sí, por eso lo dejó, ojalá para irse con ese señor No, es que yo no lo he dejado, yo vengo a traerlo Ah, no, el niño no lo va a estar llevando Apartate que el niño me lo voy a llevar Sobre mi cadáver Ah, ¿y cómo lo vas a mantener? No sé cómo lo voy a mantener Ah, sí, claro, y a mi madre no cómo lo vas a mantener Ya que usted no lo supo cuidar, lo voy a cuidar yo Ah, voy a ir a arco y lo van a cuidar ¿Y qué tiene que ver con él? Ay, no, que no, pues vendías tantas armas pues Y que estar ahí iba a pedir que viniera ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene pues? ¡Ay, pues bien! Que la casa que a mí me costó ¿Abajo te vas a quedar a vivir con él? Pues sí, está ahí con él Ah, pero yo estoy sinvergüenza Sí, pero a lo menos la sinvergüenza pues ¿Ella acaso ya está viviendo con él? Yo pensé, pero hasta ahorita no está viviendo con él Ah, pues sí, pero si le vas a pedir que regrese por lo menos ¿Por qué sabía que te quedó con él? Ah, compañía Ah, compañía Ah, qué raro que para traer compañía Ay, que tiene de mano Ah, que tiene de mano Y ustedes sí oírse Y desde el momento que acusen Y que fuera de la casa Y se fue con ese señor Ah, pues ya No, claro que sí ¿Por qué es mi casa? No Pues bien Váyase mejor, váyase con ese señor Si tanto lo quieres váyase Sí, claro que lo quiero Vaya entonces Sí, pero el niño ¿Vos cómo vas a quedar el niño? El niño no se lo va a quitar Ah, pues bien Aparte te voy a traer con el niño No, se lo va a llevar Basta, te voy a traer con el niño No, el niño no Aparte de que el niño me lo voy a llevar Te voy a quedar quedando de los grandes Si tanto lo quieres No, y quédalo Los tres me voy a quedar Si ya el niño de los grandes Quiere irse uno con usted Pues hay decisión de No, es bien Me quedé por cierto No vengo a los grandes ¿Cómo lo vas a cuidar? Pues el niño chiquito es mío Nada, tuyo No lo quieres lo tuviste No, tal vez no soy mamá de él Pero soy hermana Ah, es malo Y yo además no quiero que ese señor Me lo vaya a tratar mal Poniéndolo cuidado yo No, a veces no lo voy a tratar Claro que no Sí, cómalo Es bien, está mal todavía Si, tomo leche Para eso le puedo comprar Ay, sí, calmate Como está trabajando Esa es costumbre Si, cuando te vayas a estudiar ¿Quién va a cuidar al niño? ¿No lo van a dar a los hermanitos más chiquitos? No, mi tía me lo puede cuidar Ah, vas a andar buscando a gente Pudiéndolo tener yo Cuidándolo yo No, y si Si usted sale con Carmen No, el niño no lo va a andar Los niños siempre van a andar conmigo Es mentira Es mentira Ah, pues bien El niño no lo van a andar ustedes Claro que sí El niño es mi hijo El niño no depositado Lo pueden dejar por ahí Ah, pues sí ¿Qué crees que yo y de esa? No, voy a dejar a mi tía no depositado No Vos la que estás diciendo Que lo vas a dejar así Cuando te vas a estar en la escuela Pues si es cuando vaya a la escuela ¿Cuántas horas son? Como cuatro o cinco Aquí voy a estar siempre para él Ah, sí Aquí vas a estar para él ¿Toda la tarde? Para mamá Ah, pues bien Y usted cambia usted Si el señor se va a hacer El niño lo cuida correctamente Cuando está él Claro O sea, a veces ¿Y el niño no se lo va a llevar? ¿Y el niño no se lo va a llevar? ¿Y el niño no se lo va a llevar? ¿Porque es mío? No Sí Váyase con ese señor Si es lo que tanto quería Sí, sí, que me voy a ir con él Por lo que sí Pero me voy a llevar al niño No, ya le va a comprar ropa nueva Le va a comprar zapato nuevo Pues sí Y el que mandó a pedir Es que le quemaran Pero la verdad que sí Vale, lo que es bueno No, es que no es bueno Que no va a tener nada cosas de comprar Menas ¿Quién dice que no va a tener cosas? Sí ¿Cómo no? Gracias al niño Sí Sí Es así Ahora va peleando Peleando al niño Que no está ella Si es mi hijo No lo ve Ella sí No está bien Es el día más whatever Tendré una parte de mi pastor no le ello es una parte de mi 부탁 Está peleando, está peleando. Se están desbracelando. A bañarse, a ducharse van ahí ya. Desbracelando quiere decir que están en el lenguaje salvadoreño. Quieren decir que están nomás. Yo pedí que a ducharse ahí vamos. A bañarse pues. Estas vías se van a ver tú. Estas vías. Estas vías. Y nosotros tenemos que ir a defender. Más que. Así como agarró usted a Menchito. Así. Es que no le podemos. Es que no le sirven ellos. Nosotros no somos mañosos. No, para Mencho. También para Mencho. Más adelante nos sirvan. Los zapatos le quedan. No, pero ya. Pero ya es mañosismo. Eso no es mañosismo. Menchito lo que es rico. No viste como un pal amarillo. Como que un del cuero de. A ver que amarillo. Así se lo explicamos. Ay bebé usted. Pero yo no se lo que. No se lo que. Ay después en un paso nos van a amarar. Así se hambre. Miren. 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 Y como. Y la hoja. Y la hoja. No porque la guija ni nada de eso. Pero. No se va. No se va a dejar. No se va a dejar. No se va a dejar. Así la anguilleta ve. Así la anguilla. Pero como. Está encolerizado ahorita. Ajá. Y eso no le hace. No le hace que sea la. Pelota no estoy yo. No se mira. Entra. Eso no le hace que. No le hace que sea la mamá. Si ella se va a defender. Se temblan que para la cocina. Para la cocina mamá. Para la cocina mamá. Para la cocina mamá. Fíjense la mamá. Fíjense la mamá. Fíjense la mamá. Fíjense la mamá. Tomátela. En la cocina mamá. ¿Cómo? ¿Dónde tienes el niño o no está? ¿Y usted qué le interesa? Donde está? Fúca a ver el niño, yo ando. A ver qué. ¿Dónde está? Claro que me interesa. Porque a mi hijo, Vengo a ver el mapache vos. Vengo a ver si tengo algo a preparar. Porque yo donde me vine y ando. Ah si, que bueno. Ya vamos a dejar el hijo de esconder. Pues a j. Búscate y déjelo. No le interesa. Ah pues bien. Deja de... La y si recuerda. Ya no lo estoy escondido. Lo tengo fíjense. Bien, porque ¿ondó está? pero no me tranquiles no hay que buscar el niño no me lo quiere dar el niño no lo que pide el otro más grande que me da el piernito no lo que pasa es que le doy pecho y como eso es que le va a dar la pachita le va a dar la pachita si que se acompañó si pero no importa si es mi hijo no si es mi hijo no se le va a dar la pacha se le muere de un gran pacho al niño cuantos niños no le dan pachar si pero cuando mamá es de tierno yo se los pecho mamá no gracias a quien lo lleve no Rene usted no entiende por la situación que estamos pasando deja que lo lleven es que es mio no el niño es suyo es su hijo que bien lo vas a cuidar si con mi clonio si acaso no hay algo para lavarla esta metido que se hace cría a sus hijos ustedes para que vean que cuesta no este niño ni voy a tener porque es varón y mujer no va a tener mujer pues al palpado ya deje de estar peleando ya deje de estar peleando busque el niño y el niño no crees que no no lo deje tienen que pasar por encima de mi y se que le van a ser el niño que busque el niño y que lo lleve pues si es que el niño es mio no no ve este calle ese Juan que no dijiste que no ajá que no dice que no dice eso si ve ve que no vaya del niño Juan es metido mano no y rena es el metiche aquí Juan tiene la razón es metido es que Juan por ahora está ahí hablando a favor de que tenemos que estar no 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 busquenlo no es nervioso comprende muchacha vea que es que esta le pasa Juan no le digo que tenga sus propios hijos si los quiere cuidar si deja que hasta que tenga tu niño si un balón si donde están mis niños donde está mi cabezo ah no se iba a hacer tu no yo le digo que no de mi que tenga sus propios hijos donde están mis niños con sus ojitos brotaditos donde está ahí le voy a decir mire y ustedes hagan esos ciegos oigan que no estén así yo le digo que el día que tenga sus propios hijos que no es que no es necesario son mis hermanos y yo los pienso cuidar así que usted no se dice nada si si el niño ya come ya come gelbe se le puede dar ah ya gelbe come pero y vos como vas a como vas a trabajar para que quien te va a dar estudiar yo no la voy a arreglar cuando te vayas para la escuela ah lo voy a dejar alquilado dices a mi tía a mi tía me lo puede cuidar ella tiene sus propios hijos no tiene que estar cuidando de joveno usted tiene que cuidar a su carajito ella es sobrino es sobrino por eso es un boludo por eso si vamos a tener mucho más cuando mi niño dice mi niño gracias a menchito si van a dar mire así la bolota panchita panchita yo voy a darle yo sé que en un futuro ella va a tener hijos pues claro aparte que me ha sido que vaya a traer otro hombre vos vas a tener tu morrudo si yo lo voy a tener algún día pero nunca lo tendré algún día va a querer que yo le eche la mano y ella me está negando a mi propio hijo no 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 ella es tu nana donde sea que sea mirada no es que ella si es se fue el sorte para que viene a reclamar si ella no tiene derecho claro que tengo derecho y he parido a mi bichito no me estás fiebre y donde lo tenés puede dar no por ahí está no se lo puede dar al escondido lo tiene o sea no tiene derecho de venir a reclamar tan aquí y por qué no va a tener derecho por qué no no se arroja a ver si el niño está sufriendo si a ver donde lo tendrá a ver si estará llegando en casa de ella no no está en casa ajena por ahí está yo no lo voy a buscar por todo el otro ya lo busco bueno todo adentro no 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 y saben que ella no tiene derecho ella mismo y voy a llamar a la policía fíjense la policía para que voy a llamar a la policía para que se lo lleve ah pues bien porque usted si decidió abandonar al niño desde ningún momento la policía la policía ahora lo comience la policía la policía la policía la policía la policía la nana la policía la policía la mera ruca pero yo la voy a ver en mi situación por defender a mis hermanos es capaz de lo que sea a ver algún día la vamos a ver llena de hijos y entonces vamos a ver a ver yo sé que después mis hijos me van a buscar ustedes también lo van a llevar no solo a ella va a creer la policía en mi propia casa en mi propia casa en mi 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 casa bien como dice cría cuerpos y te sacarán los ojos a contigo váyanse 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 yo sé que voy a arreglar este problema si no tiene que arreglar me voy triste porque la verdad que mi hijo es lo que yo tanto quiero pero yo sé que después me van a buscar mis hijos cuando ya vean que vos me van a buscar porque Olga no tiene paciencia si no el hijo lo tiene que arreglar a usted mis hijos yo sé que algún día me van a buscar tengo sed yo sé que sí a usted la van a buscar algún día volveremos si yo sé que mis hijos me van a buscar algún día vamos a volver te vamos a dejar en bancarrotas los mayores los mayores los mayores vamos a ver vamos a volver yo sé que ha sido a mí vamos a volver que desgraciada que desgraciada me deja decirle así a su hija que desgraciada yo sé que un día va a tener sus propios hijos y le van a hacer lo mismo o mucho peor lo que ella me va a estar viendo que además hacía la lambrillita vieja amiga brava brava pero espérense cuando el niño se le desespere que quiere pecho y no se te la pache yo sé que me van a buscar el amor de mi tío es grande esa bicha se va porque ella está mal y se cree que ella tiene mayor de edad ella puede hacer las cosas pero no no la puede hacer no ella se va a holisquear ella sola holisquear holisque y usted le puede hablar con esta junta pues vamos a hablar de esto vamos a cambiar el tema de que podemos hablar pues como usted le dijo que nos iba a pagar la papita allí pues ahhh usted le dijo que nos iba a pagar la pichada la ropita la ropita ya va a seguir puesto nuestro trabajo ya está hecho y yo le dije que le iba a pagar usted le dijo que nos iba a pagar una carcana con cara mudada con cara mudada con cara mudada no era mucho nosotros veníamos poniendo pecho a peso una mudada no saben si era bastante lo que la bolga mandaba dos puchos dos puchos de ropa dos puchos de ropa otra va a quemar la ida y ya las iban a quemar la bolga iba a quemar pero me la fueron a dejar a donde si a mi por pozo así se la fue a matar a mi ajá y yo le dije que me usted le dijo que no iba a reconocer ayuda está bien le voy a pagar billetes o todo yo como llevo mi bolsa dejo dejo yo le dije que son mudadas eran bastante mudadas y eran varias mudadas eran ahí me avisa cuando tengan ya mi mi ahí mi yo creo que mi billete mi cash un papelito les agradezco les agradezco por verme y así se hiciera por favor porque ya saben que ustedes son buena gente eso era sencillo ya así que gracias muchachos los miramos después va pues nuevamente pues vayan a disfrutar la luna de miel y 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